Mientras dices que me quieres y que vas a regresar Y que necesitas tiempo, que no tienes que pensar Yo te quiero, te quiero y no te puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo olvidar Vivo en un mundo de fantasía, de libertad Vivo en un mundo de fantasía, de libertad Yo te quiero, te quiero, te quiero y no te puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo olvidar Yo te quiero y no lo puedo olvidar Yo te quiero y no lo puedo olvidar Yo te quiero, te quiero y no lo puedo olvidar